Los Giovanni San Miguel Impresionante Omar Rojas Ellos son la banda que manda Impresionante Omar Rojas Animo señores Es que ya pasaron Pepe, ya están Impresionante Omar Rojas El saludo de la alegría Llegó a la familia papi Y llegó con su Impresionante Omar Rojas La cumbia de la gozadera Impresionante Para el Santa 2020 Que le digan las cabinas Que nos va a dejar sin trabajo Y que me gane yo Impresionante Omar Rojas El abrazón Palvamos hoy Canaritos 26 Siempre, siempre, siempre Para mi hermosa Picacha Mata a Picacho Las malditas de la OXE Un abrazo impresionante Llegó mi chamaco La unión es el de sí La banda de robos de transporte Mi mercancía El carocho que acompaña Y la ven su presencia es así La banda del caro negro Y Manuel y don Felipe La banda del aróbico Lo perderán Impresionante Amarro Impresionante Salud especial Para Michelle Pérez Y don Miguel Marina Amor, amor, amor Impresionante Amarro Y en el grado Ernesto Leo Los tiros de la T.P. Toda la perra vida Impresionante Amarro Mis chamacos Chicos, manos, chicos, manos Chicos, manos, chicos, manos Para Michelle Pérez 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 Siempre Fania Víctor Suárez Alexito Los bañes en Tihuacan Para la bella Carmelita Y pico en la Fania Y salidables del sabor Para Kiko Coneja Castillo Gallo TV Impresionante Amarro Aljetero Luna Domínguez Para el tenso amor A la bella bonita Sube que yo por mí Y supe de la luz Siempre con la Fania Impresionante Un abrazo Aljetero Impresionante Oma Roja Impresionante Raider y Pepe Y Omar y Sanita Malditos hombres Impresionante Oma Roja La banda que manda Comandante Patito Y el pulso Impresionante Oma Roja Siempre con la Fania Para Memo DJ Los hijitas Y el pulso Impresionante Impresionante Esta noche Mañana 27 Gaby te va Te va a matar tu papi Gaby Impresionante Oma Roja Todos los que van Los que van a las naciones Todos llenos de la Tep Y ven con la Fania Siempre contigo Marcito El llagra Tóveses Son acá Tep El famoso rubio El pequeño turito Cachorro braña Tupes Cés Yonacate Cumbia Impresionante Un saludo Para Lili Y somos la chica Yer Mándale besos Chica Yer Para Rosa y Gitaná La bella Biscina Solecito Santa Bárbara Allá Pachón Yer Un abrazo Impresionante Javi Te va Pasión al barrio Terriz Corazón de Juvia Terriz Y arriba de los barrios Terriz Te van a matar Javi No Ya no es mi papá La mancha Inicia La copas Tres mil Maravillana No da nadie La única Que enseña Con amor La mesa Inicia Y los amistad Que lo mira Para mi hermosa Adri Feliz cumpleaños Y dice Impresionante Una roja Tania Impresionante El famoso Cresor Y el cuarto barrio Allá el huevo Chico Y mi compadre Alejandro Siempre Tania Impresionante Una roja Impresionante Impresionante